Hola, buen día. Vamos a hablar ahora de dos conceptos muy importantes en lo que es transformación lineal. Una es el concepto de núcleo y otra de las cosas es la imagen de una transformación lineal. Siempre hablamos de núcleo e imagen de una transformación. Ojo, yo tengo una transformación que va de B, conjunto de partida, en W. Para nosotros son, por ahora, B es el conjunto de los vectores con componentes reales, de N componentes, y W es el mismo tipo de vector, reales, con N componentes. O sea que va de Rn a Rm. Pero podrían ser matrices, funciones, un montón de cosas raras que hay que se las pueden tomar como vectores. Bueno, tanto B como W son espacios vectoriales. Esto es un espacio vectorial. Y W también es un espacio vectorial. El núcleo es un subespacio vectorial incluido en B. O sea, formado por estos, por vectores Rn. Que cumplen con una condición. Ahora, yo estoy hablando de subespacios vectoriales. Voy a hablar de generadores, sistema de generadores, de bases, de dimensión, etc. Si no tengo idea de eso, si no sé cómo hallar a partir de una expresión analítica de un subespacio vectorial, la base o un conjunto de generadores, sea el tipo que sea, me va a costar enganchar los problemas que vienen ahora. Si soy un paracaidista que cae en este tema porque me dijeron que estudie nada más que núcleo de imagen de una transformación y no tengo ni idea de lo que es un subespacio vectorial, me está faltando buena parte de la película. Lo van a poder hacer mecánicamente a fuerza de Ejercita Rosario, pero les va a costar entender por qué hacen lo que hacen, que suele ser lo más conveniente. Bueno, volvamos a esto. El núcleo de una transformación es un subespacio vectorial perteneciente al conjunto de salida, B, tal que los transformados de los elementos de ese subconjunto, de ese subespacio, van a parar al vector nulo del conjunto de llegada. O sea que el núcleo de T es el conjunto de los vectores X, vamos a llamarlos X1, estos vectores son X, X1, X2, Xn, tal que transformados vienen a parar acá, pertenecientes a Rn, tal que el transformado de X es igual a el vector nulo de W, o el elemento 0 de W. Con esta definición tenemos la expresión analítica de este subespacio vectorial y a partir de ahí voy a trabajar, ¿sí? Así que es muy importante tenerla presente. Muy bien, ¿qué es la imagen ahora? La imagen es de este conjunto, puede ser todo el conjunto, o puede ser una parte, la voy a dibujar así. Esta es la imagen de la transformación. Son todos los elementos de este conjunto, tales que tienen una preimagen acá. Estos elementos, si yo busco una preimagen acá, o sea, un X que he transformado en medio de esto, no lo voy a encontrar. Los de la imagen, sí. Cuidado, todos los elementos de este conjunto, todos van a tener un resultado en Rn, si es una transformación lineal. Ahora, siempre voy a usar todos estos. De lo que no estoy seguro es de usar todo el conjunto de llegada. El conjunto de los elementos que yo uso de acá, o sea, para decirlo en el lenguaje más técnico, los que tienen preimagen acá, eso forman la imagen de T. Y esto es una parte excluida de ese conjunto. O sea que la imagen de T es un subespacio vectorial perteneciente a W o a Rm, tal que, fíjense, la imagen de T es el conjunto de los vectores Y pertenecientes a Rm, tal es que existe un X perteneciente a Rm y se da que el transformado de X es igual a S, a este elemento. Y son todos los elementos de este conjunto Rm, ojo, todos los Y pertenecientes a este conjunto, supónganse Y1, Y2, Y sub M, tal es que existe un X que pertenezca a este y que el transformado de ese X sea igual a este. O sea que tengan en definitiva preimagen. Bueno, si son espacios vectoriales, tanto el núcleo como la imagen, van a tener que tener una base, van a tener que tener un conjunto de generadores o varios, o infinitos, una expresión analítica, y eso es lo que me van a aparecer, los datos que me van a aparecer en los problemas. ¿Sí? Así que todos esos conceptos deben manejarlos bien. Quedaría una sola cosa importante acá, que es el teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión me va a ayudar mucho en cierto tipo de problemas y dice que la dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión de la imagen de la transformación, ven que estoy hablando de espacios vectoriales, la transformación no tiene dimensión, lo que tiene dimensión será esto y esto. ¿Sí? O esta imagen y este núcleo. Bueno, pero la dimensión de la imagen es igual a la dimensión de esto. No. A veces sí, a veces no. Bueno, lo que sí debe cumplirse siempre es que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del conjunto de partida B, que solemos llamarlo N. podríamos agregar una cosa que es que si mi transformación yo la expreso como una matriz por el vector X tengo la forma matricial y esto es igual a Y. Bueno, la dimensión de B sería el N de esta matriz. ¿Está? Nada más, nada más en particular. Ahora, tenga la forma que tenga yo con la expresión matricial o con la fórmula analítica, la expresión analítica, la fórmula, yo tengo que poder manejarme con todo esto y eso es lo que vamos a hacer en los próximos videos. ¡Gracias!